Va a ser el día del padre y yo, para celebrarlo, voy a regalarle un dibujo al mío. Primero le voy a dibujar a él, así, bien alto. Luego voy a poner las cosas que le gustan. Le encanta ir de excursión conmigo al campo, así que voy a dibujar la mochila que lleva siempre. Y que no se nos olvide el bocate y la cantimplora, claro. Mi padre siempre quiso tener un gran oso de peluche, así que se lo voy a regalar en mi dibujo. Y por último que no falte su cámara de fotos, que tanto le gusta, ni la pared llena de fotografías. Lo repaso todo con un rotulador negro y en el espacio que queda libre voy a decirle lo mucho que le quiero y voy a firmar. Lo pinto todo y feliz día del padre papi.